Atención primeros compradores en el área de Lake El Sinor. ¿Quieren una bella casa con vista al lago? Mira esta belleza que te tengo. Recién remodeladita. Especial para primeros compradores. Créame amigo, es mejor vivir aquí que en un apartamento y aquí vas a pagar menos. Menos de renta y mira que belleza de propiedad. Remodeladita, pisos nuevos, cocina moderna. Frente al lago, en Lake El Sinor. Más económico que pagar renta. Baños remodelados, tres recámaras. Un baño. Con su buena yarda. No esperes más, ya para de rentar. Me imagino que estás cansado todos los meses de darle el cheque a ese señor ahí, gastando el dinero en algo que no produce. La renta no produce, las casas producen y te ayudan. Dame una llamada, si eres primer comprador. Tenemos programas especiales. 9-5-1-3-10-3-5-0-5-9-5-1-3-10-3-5-0-5. Casas al frente del lago. Dale like a mis videos y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!